Han pasado siete días desde el sismo del 19 de septiembre y algunos pueblos lejanos y pobres de Morelos, como Texcala, apenas empezaron a recibir ayuda de la población civil y fundaciones. Es la primera vez que este día nos apoyaron un poco porque como son localidades lejanas, está un poco complicado para llegar para acá y pues gracias nos están apoyando con algo. La localidad de Texcala, con menos de 1.500 habitantes, está situada en el municipio de Yecapixla, en el estado de Morelos, en donde el 60.6% de la población vive en la Inopia y más de 11% en pobreza extrema. Sin embargo, la ayuda a los pequeños poblados de este municipio no ha sido tan rápida y accesible como en otros que también fueron afectados por el sismo debido a que se ubican en la zona alta del estado. Cuando estoy aquí presente con mi familia, pues me siento feliz de verlos bien, de que nos hayan apoyado y si se puede, vamos México. Totalmente voluntario, estamos aquí por corazón y por sacar adelante lo que es México y este poblado que hasta donde sabíamos no había recibido ya ningún tipo de ayuda. En Texcala, el sismo del 19 de septiembre pasado, de 7.1 grados de magnitud, no dejó grandes zonas de derrumbres, pero se observa un buen número de casas y algunas calles con daños severos y con peligro de colapsar. Es visible la necesidad de apoyo continuo, no solo por el desastre que dejó el sismo. De acuerdo a datos del Informe de Pobreza de México, en todo el municipio de Yecapixtla, el 24.5% de las viviendas están reportadas con mala calidad de materiales de construcción y con espacio insuficiente para las familias que tienen un promedio de más de tres hijos. Con información e imágenes de Olga Ojeda Lajud, enviada Notimex.